Bueno, en primer lugar, quiero focalizar en que nosotros como INTA lo más valioso que tenemos para entregar a la gente que hace huerta es la capacitación, el aprendizaje. En ese sentido, junto con la Municipalidad, con la Dirección de Adultos Mayores y con la Secretaría de Desarrollo Comunitario, vamos a hacer un taller de alimentación saludable el próximo lunes 8 a partir de las 10 de la mañana. Para todos aquellos adultos mayores que quieran participar, que quieran tener este espacio de encuentro, bueno, qué tips, qué consejos tenemos que tener a la hora de tener una alimentación saludable, que por supuesto nos interesa mucho en el pro huerta, digamos, el destino que le damos a la verdura que generamos, que producimos. Bien, y además incentiva que puedan ocupar su tiempo en poder hacer algo de huerta y tener sus propios alimentos. En general, es una franjetaria que hace mucha huerta, la mayoría de los vecinos, bueno, ya tuvimos el taller de aromáticas en la zona, bueno, todas las familias de ahí hacen huerta y tienen en su jardín alguna huerta, esperemos que tengan también alguna aromática que haya quedado el taller. Pero lo que quería remarcar es esto, ¿no?, de la capacitación, del aprendizaje. El taller va a estar a cargo de Emilia Fage, es abierto a la comunidad, es un espacio gratuito de capacitación y de aprendizaje orientado a los adultos mayores, pero bueno, cualquiera puede, de repente va a cultivar alguna verdura, no sabe qué hacer con la verdura, bueno, todas estas características, qué propiedades tiene, qué vitaminas, qué proteína tiene la huerta, siempre decimos, en la huerta de invierno las habas y las arvejas son el componente proteico, mucha gente no siembra estas especies que vienen de la semilla dentro de invierno, y bueno, remarcar esto, ¿no? La semilla es un medio que nos permite llegar a la comunidad, que nos permite contactarnos con la gente, pero nosotros no regalamos semilla como institución, a mí me da mucha tristeza que digan que el INTA regala semilla, nosotros regalamos el conocimiento, la tecnología, de nuevo, la semilla es un medio, es un vehículo que nos permite llegar a todos los rincones de la sociedad, pero nosotros, nuestro fuerte, nuestro destino como INTA, como institución, es la tecnología y es acercar esa tecnología, sí, en forma gratuita y sí, en forma masiva a toda la comunidad que le interese, tenemos mucho material, tenemos muchos materiales, incluso videos que hay en internet, bueno, eso es nuestro, nuestro, a ver, nuestro motus, nuestra esencia como institución, ¿no? Más que regalar semillas, sí, estamos entregando semillas porque por ahí mucha gente no va a los talleres, no va a las capacitaciones que nosotros organizamos, y esto de nuevo, se pierde mucho, ¿no? De venir a buscar la semilla o de asistir por ahí a una jornada o a un tallero o a una reunión y en el marco de esa reunión recibir la semilla. Pero es un llamado, ¿no? A la reflexión y sobre todo a la solidaridad que ha puesto, que ha quedado de manifiesto en todo lo que nos pasó como ciudad, bueno, a la solidaridad, que aquella familia, aquella persona que pueda comprar la semilla, que lo haga. Yo entiendo mucha gente que nos viene a pedir semilla porque la semilla que compra no la resulta, bueno, la realidad es que la semilla que se compra es buena, la realidad es que la semilla que el INTA regala la puede comprar cualquier persona en la cooperativa FET o Agro, eso está disponible en internet. Este programa, de nuevo, está orientado a familias en situación de vulnerabilidad social, familias que no pueden comprar la semilla. Entonces, cada persona que viene a buscar semilla está dejando sin semilla a otra persona que quizás realmente lo necesite y no lo puede comprar. Bien, y aquellos que, bueno, se llevan la semilla a tener en cuenta que aquello que no siembra o lo guarda para el año próximo, si es que se puede, o puede compartirlo con vecinos, con familiares, no dejarlo que se haga feo, ¿no? Es muy bueno este punto, Diana, me gusta mucho que tomes esto porque justamente el principio de la huerta agroecológica es el principio de la biodiversidad, es el principio de tener una huerta completa, biodiversa, o sea, sembremos todo, hay mucha gente que me dice, bueno, yo estoy entregando entre 10 y 12 especies por paquete en el caso de las semillas urbanas. Y hay gente que no le gusta el rabanito, no lo siembra, hay gente que no le gusta el recollo, no lo siembra, hay gente que no le gusta la chicoria, no lo siembra. Y bueno, perdemos, además de perder verdura y además de perder producción, perdemos biodiversidad. Entonces también esto es un llamado a la solidaridad, es decir, a la responsabilidad. Yo estoy tomando ese quieto semilla, bueno, sembrar todo, que no quiere decir sembrarlo todo en el mismo momento, porque uno puede hacer siembras escalonadas, pero sí de tener una huerta biodiversa y de sembrar todas las especies que están justamente elegidas por una cuestión de adaptación a la zona, por una cuestión de armonía con otras especies del ambiente. Entonces, importante este concepto que bien decís de la biodiversidad, de agregar aromáticas, de agregar flores, en este caso la semilla que viene en el invierno es la semilla de caléndula. Bueno, eso también tiene una función de atraer insectos para que no se posen a nuestras verduras. Entonces, esto, ¿no? El copete lo ponen en el verano. En el copete van en el verano, exactamente. Pero, bueno, apuntar a esto, ¿no? A decir, bueno, tomar la semilla con responsabilidad, nosotros después en el mes de junio, julio, hacemos un monitoreo, enviamos un formulario de Google, que es una encuesta muy simple, no se necesita ser entendida en la materia. Mucha gente no nos responde esa encuesta. Entonces, de nuevo, si te llevaste la semilla del INTA, bueno, responde la encuesta que eso nos sirve de apoyo a las estadísticas que nosotros tenemos para ver en qué tenemos que focalizar nuestras capacitaciones. De nuevo, el caso de la siembra de las semillas, solamente el 35% de la gente que se lleva el INTA siembra todas las especies. Las aguas y las arvejas son las especies del invierno que menos se siembran. La mitad de la gente no hace... ¿Pero eso por qué? ¿Porque le tienen que poner un enrejado para que trepe? Bueno, a veces es por desconocimiento, esas, las aguas y las arvejas... Porque después no tiene demasiado... Bueno, por empezar, ocupan mucho espacio. Por ahí hay gente que tiene una huerta más pequeña, no lo siembran. Por desconocimiento, hay mucha gente que no conoce las habas. Y también a veces pasa que se siembran antes, las habas se siembran después del 15-20 de abril y las arvejas se empujan. Entonces, a veces pasa que la gente siembra las arvejas ahora, se le enferman, se le llenan de hongos y no llegan a cumplimentar su sitio productivo. Entonces, también la fecha de plantación en este momento es muy importante. Ahora podemos sembrar todo lo que recibimos, menos las habas y las arvejas que se siembran más adentro. Paula, cualquier consulta que tenga la gente puede venir y ir a las charlas o preguntarte, ¿no? De nuevo, eso es nuestro pilar y nuestro mayor, de alguna manera, objetivo, ¿no? De que la gente que necesite una consulta, que tenga una duda, que quiera comunicarse con nosotros, pueda hacerlo. Nosotros estamos para eso, quiere que le visitemos la huerta, en algún caso podemos ir a visitar alguna huerta, hacer alguna consulta técnica que no podamos evacuar con una foto. Pero eso creo yo que es lo mejor que el INTA tiene para brindar en este momento. La capacitación, el aprendizaje, material, de lo que sea. Hay gente que viene con una consulta, bueno, quiero hacer tal especie para hacer un emprendimiento. Ese tipo de consultas es lo más valioso que como INTA tenemos para ofrecer a la comunidad. Muchas gracias. Ok.